Muy buenas tardes amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles a petición de mis amigos de México que les explique cómo hago un botín charro. Lo llaman en México. Acá le llamamos el Chelsea. Es un botín, consta de capellada, talón, un taquito, su resorte y sus forros. Bueno, lo vamos a dibujar primero. Y empezamos. Listo. Este botín lo voy a hacer en la hechura Stitch. Stitch down que llaman. O acá le llaman montado de para afuera. No es centro montado. Ahora, hagámosle. listo. Ahora su suela. Listo. 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 Y ya está. Esto es sencillo. Acá. Ahora su guarnición. Acá va a ser punteado. Esta costura se puede hacer manual. Antiguamente la hacían manual. Ahora la hacen en la máquina punteadora. Doble costura o costura sencilla. Como usted la quiera. Antiguamente se hacía con cerco también. En la máquina punteadora le ponían un cerco. Lo quiero hacer así. Hacer así. Hacerlo. L停止. Hacerlo. Este es un cofre. Hacerlo. Hacerlo. Lo vamos a hacer todo de principio a fin. Acá va partido talón y chinela o capellada que le llamamos acá en Colombia. Y ese es el botín. Ahí está. Bueno. Acá está. Ahora. Previamente he enmascarado mi horma. Que va a ser esta. Acá tiene sus puntos y líneas. Altura. El 50%. La de atraque. La metatarsiana. Y acá tiene la referencia de la horma. El día. El mes. Y el año. Para que no nos confundamos. Bueno. Ahí tenemos todo. Esta horma es una horma de botín. Es mejor hacerlo en horma de botín siempre. Ahí tenemos. Elementos que debemos tener. Escuadra. Compás. Charpica. O lápiz. Con el lápiz se modela. En el patrón. Regla. Y. Una cuchilla. Pero la cuchilla la vamos a hacer. La vamos a dejar. Cuando despiecemos. Este botín. Si lo queremos hacer así. La chinela. Enteriza acá. Toca. Obligatoriamente. Hacerlo cambrado. Pero también hay otra. Acá lo partimos. Y acá. Le hacemos otra figura. Póngale cuidado. Le hacemos así. Ahí. No hay necesidad de cambrarlo. Ahí esta pieza la giramos. Y listo. Girada nomás da. De lo contrario. Siempre toca llevarlo a la cambradora. Para hacer esta. Muchos amigos me han dicho que. Como lo hacemos. Si allá en su país no tienen esa tecnología. No tienen la máquina cambradora. No prestan servicios. Esta es fácil de hacer. Esta. Esta. Esta plantillita. Para uno cambrar. Así manualmente. Después se los explicaré. Bueno. Empezamos. A modelarlo. Acá. Hacemos espalda. Siempre. Cuando hacemos un botín. Una bota. Siempre. Hacemos espalda. Acá dejamos espacio. Para el montaje. Acá. Listo. Acá. 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 este punto para arriba, lo que tenga mi horma de taco, por ejemplo este taco es plana, es dos y medio, entonces que hacemos, dos y medio, lo podemos hacer también con el copas, entonces acá, y aquí paramos nuestro patrón, tres milímetros hacia afuera, listo, ahí están los tres, hacia afuera, ahora lo ponemos ahí, acá, que siente, que siente, con la línea, la línea, este es el piso, entonces ahora, bueno amigos, después de este podemos ver un tubular, un strober, ustedes me dirán, que quieren ver, ah, pero antes, el 24 voy a hacer un en vivo para interactuar con mis amigos, ya les diré la hora, 24 de este mes, listo, eso es todo, entonces, que hacemos, unimos los puntos, listo, ahora, que hacemos, de aquí para acá, dos y medio, ahí vamos a hacer, es para, listo, listo, ahora, de acá, acá, va el tacón, si, entonces, en toda la mitad, que sería este punto, vamos a hacerle escuadra, va a ser nuestra línea de, altura, pero la línea de altura, empieza desde acá, desde, el punto de plantilla, bueno, esta la vamos a hacer de 15, la gota, da acá, entonces, que hacemos, hacemos escuadra, con esta línea, con esta, un saludo a todos mis amigos, me gusta que, estén ahí pendientes, y me dejen sus comentarios, y me digan, de qué parte es, chizón, de perú, de ecuador, de centroamérica, de cuba, chile, gracias, amigos, bueno, ya tenemos ahí, esto, ahora, de este punto, hacia afuera, y de este punto, hacia afuera, 3 milímetros, con el compás, listo, ahora, que hacemos, esto, vamos acá, no le vamos desprendiendo, listo, ahora, acá también, acá tenemos que, de este punto, desprendernos, listo, entonces, empezamos acá, listo, ahí tenemos, ahora, de acá, de acá le bajamos 5 milímetros, listo, entonces, hacemos esto, que va a ser nuestra línea original, y esta, no sirve, le hacemos el, resorte, entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Acá Como es partido Entonces le hacemos Listo Toca darle el avance de montaje 1.5 También eso depende El cuero Le teñimos Ahí tienes Acá Hacemos esto El ajuste Está listo para cortar Cortémoslo Sobre ぶ Seguido Espíritus Aplicar F librarians la altura ya depende como usted la quiera si lo quiere más bajito se hace más bajito ahí quedó ya con sus calados con sus calados y ya listo para sacar el talón acá es el elástico caucho y la chinela en la chinela por mi parte no le veo ningún secreto pues pues ya le mostraré como se saca esta pieza esta y esta todas con el forro y como se monta como se guarnese y bueno amigos espero sus comentarios y que estén muy bien bueno chao chao y y y